Muy buenas pacientes y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Infectos, que soy yo. Algunos de nosotros llevamos con un juego muy deseado reservado desde hace más de dos años. Hacía tiempo que se anunciaba el primer tráiler de Prince of Persia The Sands of Time Remake y fuimos muchos los que nos pudimos ver aquel día con una amplia sonrisa que se iría desdibujando con el tiempo debido no sólo a retrasos, sino a cambios en la dirección del videojuego y una total falta de comunicación con los fans por parte de las redes sociales de la desarrolladora. Prince of Persia es la saga que dio lugar a Assassin's Creed y para muchos la saga que nos permitió sumergirnos a fondo por primera vez en el mundo de los videojuegos. Esta saga de PlayStation 2 y Xbox que también aterrizó en PC y recibió una versión para la siguiente generación comenzaba con las arenas del tiempo y proseguía la exitosa aventura del príncipe en un genial segundo tomo llamado El Alma del Guerrero, el cual para mí fue la mejor entrega de la trilogía y culminaba con un fugaz y no tan llamativo videojuego que recibiría el título de Prince of Persia Las Dos Coronas. Posterior a estas aventuras arábicas, el rumbo de la franquicia se tornó en el credo de los asesinos, pero eso no impidió que recibiésemos un reboot de la historia con un nuevo príncipe, que no a todos gustó debido a sus gráficos cel-shading, y un título que para nada estuvo mal llamado Prince of Persia Las Arenas Olvidadas, en donde de nuevo recuperábamos la esencia de esta trilogía de PlayStation 2 y Xbox. Prince of Persia The Sands of Time Remake fue presentado con un tráiler que dio mucho que hablar en septiembre de 2020, donde pudimos ver que el trabajo llevado a cabo no era del todo satisfactorio, y mucho menos a la espera del aterrizaje de PlayStation 5 y Xbox Series. Ante el descontento de los fans, el equipo desarrollador tomó la decisión de mejorar la calidad gráfica que nos habían ofrecido, asegurando en algunos comunicados por Twitter que el juego se encontraba en desarrollo y todo iba como se esperaba. A pesar de estas confirmaciones oficiales, el juego no volvió a presentar nuevos trailers después de que se informara a los fans de que el videojuego quedaría sin fecha de lanzamiento oficial, siendo esta primera para enero de 2021, y habiendo sido retrasada en alguno de estos comunicados vía redes sociales. Con todo, el videojuego acabó en un oscuro devenir que lo ancló a la lista de videojuegos perdidos de los que no sabemos nada en absoluto. A pesar de que se llegaron a filtrar, no solo la lista de los trofeos, sino el propio icono y descripción de cada uno de estos, nunca más volvimos a tener noticias por parte del estudio ni tampoco en ningún evento de videojuegos. Hasta que se confirmó que el videojuego está pasando por un cambio de estudio, siendo ahora Ubisoft Montreal, el estudio original de la saga. Y es que a pesar de que el community manager de la cuenta oficial del videojuego nunca abandonó a los fans y siempre contestó a sus tweets en las diferentes respuestas de los seguidores, hacía mucho pero que mucho tiempo que no teníamos noticias de este videojuego en sí. Hasta que ayer mismo lanzaron un nuevo comunicado en donde nos invitan a leer un artículo que han preparado para todos los jugadores que llevamos tiempo esperando y preguntando por este título. En primer lugar nos daban las gracias por el cariño y el entusiasmo por jugar a Prince of Persia Remake, a pesar del escaso caudal de noticias y avances que hemos podido recibir en estos dos años desde que se anunció su primera fecha de lanzamiento. En el artículo, noticia o link, como queráis llamarlo, se nos presenta una de las páginas de ayuda oficiales de Ubisoft, en donde se dan respuestas a varias preguntas que nos hacíamos desde la publicación del primer tráiler. El estado del juego no es ni mucho menos cancelado, sigue en desarrollo por Ubisoft Montreal y todo parece apuntar a que no hay ningún problema gordo a la vista, lo cual es una buenísima noticia ya que es una confirmación oficial de primer grado, que al menos a mí me ha dejado algo más tranquilo. Por otro lado, muchos fans se preguntaban si esta sería la primera de tres entregas, tal y como sucedió con la trilogía que dio pie tras las arenas del tiempo, pero, desgraciadamente, aquí la respuesta ha sido negativa, comunicando a Ubisoft que no hay planes actualmente de hacer un remake para ningún otro título de Prince of Persia, aunque pienso que esto podría cambiar si el juego llega a ser un éxito y se vendiese solo, algo que por otro lado pienso que no ocurrirá. Otra de las cosas que nos confirman es que la fecha de lanzamiento aún no ha sido decidida, pero que nos proveerían de nueva información en este frente tan pronto como estén preparados para anunciarlo, es decir, que de momento parece ir para largo. Al margen de esto, también hacen llamamiento al cancelamiento de las pre-orders o reservas, las cuales habrían sido canceladas y reembolsadas en las tiendas donde fuera aplicable y que estarían de nuevo disponibles cuando el videojuego sea finalmente anunciado de nuevo. Aseguran al final del comunicado que el videojuego recibirá futuras actualizaciones en donde nos contarán nuevos detalles del desarrollo del mismo, lo cual es bueno saberlo, ya que podría ser que pronto nos sorprendan con un aluvión de buenas noticias. O no, pero dime tú paciente lo que piensas que va a ocurrir con este juego y si crees que será un desastre como se vaticinó tras su primer tráiler o por el contrario si conseguirá Ubisoft Montreal remontar el vuelo de una de las joyas de la sexta generación. Por el momento y a la espera de novedades, te dejo por aquí un video que podría ser de tu interés y una lista de reproducción que quizás contenga videos interesantes para un jugador como tú. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Chao.